Música Mi Torito Pimpa ¿Dónde vas por la vereda? Vivirte a la carretera ¿Qué te vas a perder? Toro, si no me haces caso Un hinchazo te va a dar Y si el patrón me regaña Le dejo de trabajar ¡Lidia y Torito! ¡Qué bella! ¡Qué chochera! ¡Salidme a la carretera! ¡Ay, ay, ay, ay! Lindo está real El ganado colorado que no se cansa Al rengozar ¡Ay, ay, ay, ay! Lindo es vivir En la isla de Moyoa O en las montañas del Coyolá ¡Vamos, vamos, vamos! Torito colorado ya se pasó el alambrado Corre panche con el yusto Dale una buena picada ¡Lidia y Pardino! ¡Bebe, po, sí! ¡Que me ha fregado! ¡Salidme a la carretera! ¡Ay, ay, ay, ay! Lindo es arrear El ganado colorado que no se cansa de recusar ¡Ay, ay, ay, ay! Lindo es vivir En la isla de Moyoa En las montañas del Coyolá ¡Corre, coro, coro, coro! Viva Caparina bajo el cuasco acostada Como sabe la bandida que no puedo hacerle nada Y di, ay, jodido, que ve que hasta la sangre me tarde levantada Ay, 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 lindo es la real El ganado colorado que no se cansa de recosar Ay, 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 lindo es vivir en la isla de Moyoa En las montañas de Coyola